Ya, esta canción va dedicada para una mujer muy especial en mi vida Para ti, madre querida, porque gracias a ti estoy aquí Te agradezco, pero a la vez te pido perdón Yo nací un 19 de mayo del 96 Mirando a los ojos de mi madre por primera vez Por primera vez Madre, la que me vio nacer, la que me va a cuidar y me va a proteger Ella es la sangre que corre por mis venas, la que por mi en la noche se desviela Madre, desde aquel momento han pasado 17 años y yo fui creciendo Y yo fui creciendo Oh madre, yo te quiero con el corazón Todos estos años me enseñaste el camino del bien Gracias Nunca me diste yo por el mal, gracias a usted, querida mamá Madre mía Gracias al esfuerzo de usted, el trabajo de un guerrero Siempre nos tocó adelante y fue un gran reflejo para mi hermano y yo Y nunca escuché sus palabras Y por eso tuve tropiezos en mi vida Yo mamá, te pido perdón Dos lágrimas como una daga en mi corazón Solo me queda decirte que me perdones mamá Son las palabras de tu hijo Erick MC Que quiero pedirte perdón mamá Por aquellas palabras que no debía decir jamás Madre mía Madre mía Perdóname si te hice llorar Oh madre, perdóname Madre querida Perdóname si te hice sufrir Oh madre, perdóname Oh madre, perdóname Oh madre mía Perdóname si te hice llorar Oh madre, perdóname Gia Esta canción Edicada para mi madre De tu hijo Erick MC Desde Dante Studios Gia Gia Gracias.